Hola, mi nombre es Ana Fabiola Santos Fuentes, soy 15 años y soy de El Salvador. Mi mamá violentemente decidió traerme a este país. Solo ella y yo cruzamos fronteras para darme una mejor vida y un mejor futuro porque, para ser honestos, el único futuro que me esperaba en mi país no era muy prometedor. Solo venía con mi mamá. Ella, pues, ya está un poco avanzada de edad, entonces, y yo estaba muy pequeña. Teníamos que depender la una en la otra. El viaje fue muy largo. Empezamos a subir a buses y largas horas en un bus. Yo me enfermé. Me hizo daño estar mucho tiempo en carretera, me hizo daño el clima. Mi mamá también tuvo complicaciones de salud. Hubo un tiempo en que nos fuimos a trailers de carga y teníamos que ir escondidos toda la noche. Yo estaba pequeña, venía con miedo, me tocaba, mi mamá se dobló el pie cuando veníamos en esos días caminando. Entonces, yo traía las dos mochilas y las traía a ella de un brazo. Venga, no se quede atrás. Y las personas, pues, nos están atrasando, nos están atrasando. Sí, fue muy difícil. Estaba lloviendo ese día. Truenos, rayos y relámpagos. Era una tormenta que los rayos caían enfrente de nosotros. Cruzamos en una lancha de plástico. El agua se nos estaba metiendo. Estábamos mojados de pies a cabeza. Hasta que llegó inmigración. Luego, con nuestras ropas mojadas, fuimos al lugar que llaman La Hielera, el Cuarto Frío. Me separaron de mi mamá. Me di cuenta de la realidad. De que había dejado toda mi familia, la poca familia que conocía, que había dejado mi casa y que veníamos a empezar de cero. Hay una gran diferencia entre tener nada o poco aquí y tener nada allá en nuestro país. Porque aquí tenemos a tantas agencias y organizaciones que te dan la mano. Caridades Católicas, San Maritán House, las escuelas, aquí nos ayudan al 100%. Pero nada en nuestro país. Lo más cerca que se te acerca ahí es la muerte. Fue muy difícil, pero gracias a Dios puedo decir que nunca estuve sola en este proceso. No teníamos a alguien que nos ayudara legalmente. en este país, pero cuando descubrimos Caridades Católicas, fue entrar a una comunidad. Yo entro a Caridades Católicas y siento que es una comunidad, los eventos, la forma en la que las personas lo reciben. Siento que es una familia pequeñita que tengo aparte. I'm very grateful to be living here in the United States. This is a dream that came true. I'll keep fighting and I'll take advantage of all the help that you're giving me. I'm thankful with the organization that helped me, Catholic Charities and everything else, the schools. And I'll take the opportunity and I'll finally achieve my dream to go to college and give my family the stability that they disturb. And thank you.